Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo volver al estado de fábrica el dispositivo Oppo A38 desde ajustes. Pues para esto entramos en los ajustes y luego tenemos que pasar a la pestaña ajustes adicionales. Bajamos y tenemos que entrar en la última opción de la lista que es hacer copia de seguridad y reiniciar. Luego otra vez tenemos que abrir la última opción que es restablecer teléfono y de esta lista seleccionamos la última que es borrar todos los datos. Tenemos que confirmar a través borrar datos. Pulsamos otra vez ya que estamos seguros y tenemos que esperar. Vale y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Deja nos un like y suscríbenos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.